Sakyamuni Buda Sakyamuni Buda hablaba de 10 pasos de la evolución que nos llamamos Bumi. En los 10 pasos de evolución que explicaba Sakyamuni, él nos explica qué pasa antes de que una persona comience a hacer práctica espiritual. ¿Por qué? Porque con esas personas él no hablaba, él interactuaba, la gente que venía a verlo a él era gente que quería ser espiritual, por lo tanto ya ese era el primer paso uno. Y Sakyamuni nunca explicó qué pasaba con los que todavía no buscaban una espiritualidad. Entonces su lista del 1 al 10 empieza en cuando empieza esa búsqueda espiritual, en el buscador espiritual. Pero pueden estar de acuerdo que en el planeta hay personas que no les interesa la espiritualidad, que hay personas que no les interesa ser mejor persona, que no les interesa el crecimiento personal. Así que hay algo antes de ese primer Bumi que es el buscador espiritual. Sakyamuni Buda definió desde esa búsqueda espiritual hasta lo que llamamos el Bumi 10 o la nube de Dharma. Donde la nube de Dharma es saber que todo es Dharma, que todo es sabiduría. Y vives consciente en el mundo, pero sabes que todo es Dharma. A partir de ahí, Sakyamuni Buda lo que decía es, cuando llegas al Bumi 10 ya has hundido un montón, eres prácticamente autónomo, así que sigue tu camino. Pero no explicaba qué pasaba después de eso. De nuevo la prueba la tenemos en que muchos de sus discípulos como Mahamogdaliana, Sariputra, Ananda, todos ellos llegaron a ese Bumi 10, pero no ascendían. Estos tres discípulos que acabo de decir, Sakyamuni Buda, no están ascendidos, siguen reencarnándose. No tengo forma de demostrarlo, pero algún día se darán cuenta. Entonces, Sakyamuni me explicaba qué pasaba después de ese Bumi 10. No significa que después de ese Bumi 10, Sakyamuni no les guiase, sino les seguía guiando. Simplemente no les dijo cómo continuaba el proceso, no les hizo una lista como tal. Por ese motivo, en la Maharia, lo que hemos hecho es una lista desde tu primera reencarnación como ser humano hasta tu última reencarnación como ser humano cuando haciendas. Y en esa lista que hemos hecho, la hemos dividido en 22 pasos. Entonces, 22 pasos es una forma de hablar, es una forma de explicarlo. No es la verdad absoluta, es nuestro punto de vista que encaja con la Kábala, encaja con un montón de otros sistemas. Así que lo llamamos Vibhava Padhi. Vibhava significa evolución, Pad, pasos, la I significa plural. Vibhava Padhi, los pasos de la evolución. ¿Qué nos explican los pasos que vamos recorriendo? No voy a explicar los 22 pasos porque eso es otra clase de 5 horas, pero voy a explicar los más importantes. ¿Vale? El primer paso de esta evolución de Vibhava Padhi lo llamamos animal. Un animal es una persona que no le interesa la evolución espiritual, no le interesa el crecimiento personal, no le interesa nada de eso. Lo único que le interesa es sobrevivir. Vibhava Padhi es una persona que su alma viene generalmente de encarnaciones en animales y suele ser una de las primeras encarnaciones de ese alma. Por ser una de las primeras encarnaciones como humano en ese alma, como alma en ese humano, lo que sucede es que se comporta como solía comportarse. Por tanto, esa persona se comporta como un animal, es una persona. Pero si esa persona, contemplan ahora desde el punto de vista del alma, si ese alma lleva 4 o 5 vidas encarnándose en tigres, leones, panteras, osos, águilas, cuervos, y lleva a lo mejor 200 o 300 años encarnándose así, donde para poder comer hay que matar a algo, donde cuando algo te ataca la forma de defenderte es matarlo para asegurarte que no te ataque una segunda vez. Tienes 200 o 300 años de entrenamiento, de cuando algo me pasa tengo que matar a lo que me venga, para comer tengo que matar. Entonces, ahora ese alma que está en un cuerpo de ser humano, se comporta como se comportaba, por eso es un animal. Esa persona es una persona muy básica, muy superficial y que no entiende por qué tiene que respetar las reglas, las leyes, por qué no puede cometer crímenes, por qué no debe robar, por qué no debe violar, por qué no debe matar. Un mono no pide permiso a la mona para tener sexo, simplemente busca una, tiene sexo y continúa. Así que una alma que viene de ahí, no entiende que como ser humano no puedes agarrar a un hombre o a una mujer y violarlo, porque somos diferentes, porque hemos avanzado. Así que esa alma no lo entiende y simplemente lo hace como lo lleva haciendo los últimos 300 años de vida. ¿Te das cuenta de lo que a ti te cuesta cambiar un hábito en tu vida cotidiana? Imagínate si ese hábito lo tuvieses desde hace 200 o 300 años. No es una mala persona, es un alma que está progresando, que está aprendiendo. Después de algunas vidas donde el alma es un animal, se da cuenta del sufrimiento, porque nadie quiere estar con ellos, porque siempre los terminan castigando, prisión, pena de muerte. Cuando había pena de muerte en unos países en los que los hay, empieza a ver que no tiene libertad. Así que de ahí dice, hey, esto no me gusta. Y pasa al segundo punto, al segundo paso, que lo llamamos seguidor gris. El seguidor gris ahora es una persona que ya no va en contra de las leyes, no porque entienda que las leyes son para cuidar a todos, sino porque tiene miedo a las consecuencias. Les pregunto, ¿por qué no robas algo en una tienda? Porque sabes que harías sufrir al que le estás robando o por miedo a que te pillen. Si no robas por miedo a que te descubran, aquí estás, lo siento, en el seguidor gris. Yo no robo porque sé que si robo, esa persona va a sufrir. Lo sepa o no lo sepa. Por eso no uso nada de piratería, estoy totalmente en contra de la piratería, porque eso causa sufrimiento. Y me da igual si el cantante no se entera, si yo estoy pirateando o no, está sufriendo las consecuencias. Así que no utilizo la piratería porque sé que lastima. Usar la piratería es robar. Así de claro. Usar programas piratas, usar cosas piratas, todo eso es robar. Estás robando el trabajo de otra persona, eso causa sufrimiento. Así que no lo hago. Ser un seguidor gris es, no lo hago por si acaso me multen, por si acaso me descubran. Así que ese alma ahora sigue todas las leyes, todas las reglas, por tener miedo a los castigos. Aquí hago un paréntesis y corrijo algo. Bueno, si has usado o usas piratería, no significa que seas un seguidor gris. A veces es porque no has resuelto ese tema en concreto. ¿Vale? Resuélvanlo. Ahora, ese alma que es un seguidor gris, que sigue las reglas porque tiene miedo a no seguirlas, porque recuerda los castigos de su época animal. Ahora, lo que causa es que se da cuenta que no tiene libertad. Se da cuenta que seguir todas esas leyes duelen, no se sienten libres. Y esto es lo que genera que el de ser un seguidor gris se convierta en un buscador. Un buscador espiritual. Porque ir en contra de las leyes y en contra de todos duele. Seguir todas las leyes duele. Es un extremo el otro. En el buscador gris empieza ahora la posibilidad de encontrar el camino medio, el punto medio. ¿Vale? Entonces, les decía, el animal se comporta como un animal, no respeta nada, sufre. Así que su siguiente paso es respetarlo todo, por miedo a las consecuencias. Ahora sufre por esa falta de libertad. Eso le empuja al tercer paso, que es buscador espiritual. Un buscador espiritual es el que ahora quiere mejorar en la vida, quiere ser mejor persona, le interesa la espiritualidad. Y empieza a buscar. Generalmente, en nuestra época de buscador espiritual, estamos buscando 300 técnicas, 300 maestros. Estamos probando muchas cosas porque estamos buscando cómo conocernos a nosotros. Verdaderamente, lo que buscamos no es ni un maestro ni una técnica. Lo que buscamos es encontrarnos. Saber sobre nosotros. Y la búsqueda de técnicas o de maestros es buscando cuál va a ser esa mejor herramienta. Donde aprovecho para hacer un paréntesis, que no significa que solamente una técnica o un maestro sea lo bueno y lo adecuado. Hay tradiciones y maestros que te dicen que solo puedes tener un maestro espiritual. Es mentira. Hay un montón de caminos que utiliza los caminos, las técnicas y los maestros que te acomoden, que te gusten y que te den resultados. Pero no hay por qué ser exclusivo a un maestro. No pretendo que sean exclusivos a mí o más a él. No. Ni siquiera a la maharia. ¿Vale? Utilicen los caminos y las técnicas que existen y que te den resultados. ¿Vale? De ese buscador espiritual empiezas a buscar, a buscar, a buscar. Y sucede el siguiente paso importante que es el despertar. Ese famoso despertar espiritual. Ese despertar espiritual es como cuando estás durmiendo y tienes una pesadilla y sueñas que te están persiguiendo, que te van a atacar un montón de extraterrestres, raros, persiguientes. Y en el momento en el que te van a tomar, despiertas y dices, ¡Ah! Era una pesadilla. No es real. Según haces tu búsqueda espiritual, llega un momento en el cual te das cuenta que el drama de la vida no es real. El sufrimiento todavía duele, pero el drama ya no. Así que en ese momento despiertas y dices, ¡Ah! Ok, el drama no es real. Acabas de despertar. Hasta este punto del despertar espiritual, solamente haces tu integración emocional o tu terapia cuando duele mucho. Es el único momento en el cual te vas a hacer tu integración emocional, cuando duele mucho, mucho, mucho. ¿Por qué? Porque todavía crees en el drama. Por eso no puedes sentarte a hacer tu integración emocional diariamente, porque crees en el drama. Una vez que despiertas y dices, ¡Ah! El drama no es real, y te das cuenta de eso, ahora lo que quieres es que más integro, que más integro, que más integro, que más integro. Las integraciones siguen siendo dolorosas. Pero como ya no crees en el drama, no te importa hacerla, porque sabes lo bien que se siente después. Así que el siguiente nivel lo que es, es un proceso de purificación, de limpieza, de un montón de cosas. No voy a explicar los 22, me voy a saltar mucho, voy a ir a los más importantes. En el origen son estos cuatro. Dejar de ser un animal. Dejar de ser un seguidor gris zombie. Y comenzar en esa búsqueda espiritual, despertar, el drama no es real, el primer paso conseguido. Fantástico. Bueno, muchas personas no llegan al despertar y se quedan como seguidor gris o como buscador espiritual en esta vida. Todos van a continuar avanzando, nadie se queda ahí para siempre, ¿ok? Entiéndanme en eso. Pero en esta vida hay algunos que se quedan en estas etapas. Así que despertar es fantástico, ya no crees en el drama, estás en el paso 4, solo quedan el 18. ¿Vale? Pero es fantástico. Sí, lo hayas puesto muy, lo soledad, sí. Sí, lo soledad. El quinto paso es donde haces todo ese proceso de sanar, integrar, integrar, meditar, contemplar. Y eso es lo que nos lleva al sexto, que es la iluminación. La iluminación es ese segundo paso al cual verdaderamente quieres llegar. El primero es el despertar y deja de creer en el drama, deja de ser dramático. La iluminación es fantástico. Las personas que llegan a la iluminación en esta vida es un gran, gran, grandísimo éxito. No tienen que mirar lo que queda por resolver, sino lo que está resuelto. Una vez que una persona llega a la iluminación, puede parecer que es solamente el paso 6 de 22. Pero es más difícil del 1 al 6 que del 6 al 22, en términos globales. ¿Vale? Por eso estoy prestando atención en esto, porque lo más difícil es del 1 al 6. Una vez que llegas del 1 al 6, todo lo demás fluye, todo lo demás ya es caminar sobre ruedas. Pero lo más difícil es que ese alma haga este proceso. Cuando digo es más difícil del 1 al 6, estoy hablando para el alma. Porque el alma para llegar del 1 al 6 se pasa muchas reencarnaciones. Del 6 al 22 se pasa menos. La iluminación es cuando conquistas los tres apegos. Ya les he hablado de ello, el apego físico, mental y emocional. Conquistarlos no significa no tenerlos, sino significa que no tengan poder sobre ti. No voy a entrar en muchos detalles, algún día grabaré un vídeo acerca de ello. Pero básicamente lo que consiste es que tengas cosas materiales, tengas coche, teléfono, o lo que quieras tener en la computadora, pero que eso no tenga poder sobre ti. Que puedas tener relaciones de pareja, amistad, familia, hijos, padres, pero que no tengan poder sobre ti. Y que puedas tener tus objetivos en la vida, tus títulos, pero que tampoco tengan poder sobre ti. Una cosa importante aquí es que la iluminación es para todos. Todas las personas en el mundo se van a iluminar. Así que si te muestran una forma de llegar a la iluminación, pero para lograrlo no puedes tener familia, no puedes tener hijos, no puedes tener sexualidad, tienes que pensar, si toda la humanidad adoptase esa forma de llegar a la iluminación, en dos generaciones la humanidad se extingue. Porque la iluminación no es la ascensión. Las personas iluminadas siguen estando encarnadas y siguen regresando. Así que un buen método de iluminación es un método que es aplicable para todos. Igualmente, si para iluminarte tienes que aislarte en un monasterio, si toda la humanidad se tiene que aislar en un monasterio para iluminarse, nos morimos de hambre. La sociedad cae. Un buen sistema de iluminación es el que aplica para todos. Casados, solteros, viudos, célibes, personas que disfrutan del sexo, homosexuales, heterosexuales, transexuales, pequeños, grandes, ancianos, banqueros, limpiadores de suelo, arquitectos, abogados, gente sin estudio y hamburgueseros. Un sistema que funcione para todos. Eso es la igualdad. Entonces, ante esos sistemas que limitan, no estoy de acuerdo. La iluminación es asequible para todos. Para el señor que limpia las calles, como para el presidente de un gobierno o el rey de un país. No existe diferencia. Entonces, conquistando esos apegos, aparece la iluminación. Dicho de otra manera, ¿por qué nos iluminamos? En el paso 4, dejas de creer en el drama. En el paso 5, te sientas a hacer todas tus integraciones o el 90% de ellas. Porque en el paso 5, haces el 90% de tus integraciones. Ahora, te sientes bien, te sientes feliz, estás en calma. Eso es la iluminación. Y como les digo, es un paso muy importante de lograr. Lo pueden lograr. Es asequible para todos. Solo tienen que meditar e integrar. Hacer las dos cosas. Si solo meditas, puede ser que te ilumines en 25 o 30 años o en la próxima vida. No es garantía. Pero si meditas e integras, la gente lo consigue mucho más rápido. Muchísimo más rápido de lo que podrían imaginar. Del 6, me voy al 8. Se llama difícil de lograr. En el difícil de lograr. En el 6, logras esa iluminación que es esa paz y esa alegría. En el 7, irradias esa alegría. En el 8, es uno de los más difíciles. Donde mucha gente se queda estancada. Porque en el 8, ya has avanzado un montón. Te sientes súper bien. Te sientes muy libre. Entiendes un montón de cosas acerca de la vida, de la encarnación, del alma. Pero ahora, te la crees. Ahora, te crees que ya lo sabes. Te crees que ya lo hiciste. Te crees que ya resolviste todo. Y porque te sientes libre y autónomo, en muchas ocasiones, al llegar a ese punto, ese alma ya no quiere escuchar. Paréntesis. Para evolucionar, no necesitas un maestro. Hay almas que evolucionan solas sin ningún maestro. Solo les lleva más tiempo. Así que no necesitas a un maestro para iluminarte o para ascender. Un maestro con competencia lo hace más fácil. Al llegar aquí, al difícil de lograr, te sientes tan libre que muchas veces ese alma siente que ya no necesita a su maestro, al que era su maestro. Y empieza, incluso, a ir en contra. A mí me gusta llamarlo la adolescencia espiritual. Eso es un término muy mío, ¿eh? Pero me gusta llamarlo adolescencia espiritual. ¿Por qué adolescencia espiritual? Un adolescente está tratando de descubrirse a sí mismo como adulto. Así que porque está tratando de descubrirse a sí mismo como adulto, tiene que negar a papá y a mamá. Y van en contra de lo que papá y mamá dicen. Y papá y mamá dicen una cosa y él hace lo contrario. Para demostrar que ya es adulto. Para formarse como adulto. No es malo. Es solamente la forma en la que madura. Después, ese adolescente madura, se convierte en adulto y resuelve los problemas con sus padres, generalmente. En este punto, sucede algo parecido. El alma está en esa adolescencia. En este punto. Y porque está en esa adolescencia, está tratando de identificarse. Está tratando de terminar de entender qué es. No puede terminar de entender qué es porque está pegado a su identidad. Ese es el problema de este nivel. Pero lo está tratando. Y porque lo está tratando, a veces ese alma tiene que ir en contra de papá y mamá. ¿Quién es papá y mamá en este caso? Su maestro. Su maestro o sus maestros. Así que es un paso en el cual el estudiante se suele enfadar con su maestro. Por lo general. Y es difícil de lograr porque hay mucha identidad. Estás convencido de que ya sabes la verdad, de que ya sabes lo que eres, de que ya sabes, de que eres el alma. Y es difícil de romper. En este punto, en el ocho, es donde se quedan muchas almas durante varias vidas. Porque llegan aquí y el alma dice, ya está, ya la hice, ya soy un Buda autorrealizado, ya no me queda nada más que esperar a que llegue el momento de la muerte para la ascensión. Entonces esa persona muere y regresa y dice, ok, algo salió mal, voy a volver a hacerlo. No vuelve a hacer, vuelve a morir, vuelve. Y después de varias vidas estancándose aquí, el alma se pregunta, algo me falta. En el momento en el que el alma se pregunta, algo me falta porque sigo reencarnando, acaba de romper su identidad y pasará al 9. Pero se necesita que el alma tenga esa humildad de aceptar, algo me falta. Entonces continúa en su búsqueda. Ya salió de la adolescencia, ahora está entrando en la adultez. No siempre hay que esperar varias vidas para romperlo, para pasar ese paso. Lo pueden hacer en esta vida. Y generalmente, si tu maestro espiritual es competente, sabe cómo hacer para que lo pases. No es divertido. Porque la forma de hacerlo generalmente es ofenderte. Una persona que está en este nivel de conciencia, en el 8, está convencida de que es inalterable, de que nada le puede afectar, de que ya lo resolvió todo, así que no hay nada que me pueda afectar. Estoy libre de cualquier causa de sufrimiento. Y ahí es cuando el maestro llega y solamente presiona el botón adecuado, y esa persona se enfada, se coraje, sufre. Y ahora es cuando el maestro le puede decir, si ya eres un Buda autorrealizado, preparado para la ascensión, ¿por qué estás tan molesto? No te he hecho nada, solamente he hablado. Eso es lo que causa el enfado con el maestro. Dicho sea, le pasa. No todas las personas tienen que vivir ese proceso. Hay personas que pasan este nivel y no requieren una confrontación con el maestro. En ocasiones, sí. En muchas, pero no en todas. De el 8 me voy al kato 13. Al 13. El 13 es el san nube de Dharma. Todo es sabiduría. El 13 corresponde con el bumi 10 del budismo. Por eso me fui al 10. ¿Vale? Este paso número 13 es, sabes que todo es sabiduría. Sabes que todo es conciencia y en cada experiencia estás viendo cuál es el aprendizaje de la sabiduría que hay detrás, no mentalmente, sino en términos de experiencia. Es difícil de entender hasta que lo experimentan, hasta que lo vivan. La ascensión. La posibilidad de ascender empieza a partir del paso número 16. Que es lo que llamamos un Buda. Así que del 10 me voy a ir primero al 15 y luego al 16. El paso 15 lo llamamos Prática Buda. En el paso 15, hasta que llegas al paso 15, hasta el paso 14, tu evolución es reversible. Y sí, han escuchado bien. Hasta que llegues a tu nivel de conciencia número 14, si dejas la espiritualidad, no un día, sino año, si dejas tu espiritualidad y no haces tu integración emocional, puede empezar a revertir tu nivel de conciencia. Por eso a veces ven a personas avanzadas que han evolucionado mucho, dejaron de hacer la espiritualidad y tiempo después vuelven a estar en el drama. Tiempo después vuelven. ¿Por qué? Porque revertieron. La evolución hasta el paso 14 es reversible. ¿Por qué? Porque hasta el paso 14, en tu interior, todavía no hay más potenciales de virtud, todavía no hay más potenciales despiertos que dormidos. Ahí es donde está el límite. Si en tu interior hay más potenciales de vicio, de sufrimiento, que de virtud y de conciencia, esos son los que ganan. Por lo tanto, si no te mantienes haciendo el trabajo, esa evolución empieza a revertir y empieza hasta el 14 al 13 al 12 y puedes ir hacia atrás. No por no hacer espiritualidad en una semana, estoy hablando de años, esa conciencia se va revertiendo. El punto bueno es que cuando llegas al 15, ahora es irreversible. Cuando llegas al 15, cruzaste esa línea. Ahora no hay nada que te pueda empujar para detrás. Porque cuando llegas al 15, no hay manera de que no te sientas a hacer tu integración emocional. Tarde o temprano lo vas a hacer. Y no hay manera de que te olvides de la espiritualidad. Por eso es un muy buen punto llegar al 15. Porque es como, ok, llegaste al 15, ahora ya no reviertes. No significa que en esa vida vayas a ascender. Estás a un paso. Pero por lo menos sabes que no vas a revertir, que no vas a regresar. ¿Vale? Es un muy buen paso. Cuando conquistas ese 15, cuando conquistas ese 15 paso, llegas al 16, que es Buda. El paso 15 es cuando ya no hay regresión. Ya no puedes revertir tu evolución. Me preguntan, ¿cuál es la característica de un Paratika Buda? Es alguien que se está entrenando para ser Buda. Por eso es Paratika Buda. Está en entrenamiento. Está haciendo prácticas. Estás haciendo tu, ¿cómo le llaman? Tu pasantía para ser un Buda. ¿Vale? Sí hay una característica en el Paratika Buda. Cuando llegas a Paratika Buda, generalmente la sensación es, vuelvo a ser un animal. Una persona, una vez que recorres todos los pasos, hay diferentes niveles donde los vuelves a recorrer. Así que, un Paratika Buda, antes de ser un Buda, una de las cosas que sucede es que vuelves, no lo vuelves a hacer como tal. Lo solemos llamar la segunda ronda. Es una forma cómica en la que lo decimos. Pero al llegar a Paratika Buda, por un momento sientes que vuelves a creer en el drama. Y sientes que esa primera integración que hiciste, vuelve a estar ahí. Pero no solo vuelve a estar ahí, sino que la vuelves a vivir con drama. Y vuelves a tener comportamientos viciosos. Y vuelves a tener, y es porque estás volviendo a hacer esa segunda ronda de limpieza. Entonces vuelves a vivir todos estos pasos de nuevo. Vuelves a hacer otra vez del 1 al 15, que es en el cual estás. Vuelves a repetir la ronda. Esa es una de las características. También pasa en un par de pasos antes de Paratika Buda. Pero es una de las características de Paratika Buda. Sientes que estás empezando tu espiritualidad de cero. No es sentir que no has servido de nada, sino de repente te ves otra vez en el drama. Esta es una de ellas. No quiero que piensen que si estás en el drama es porque eres un Paratika Buda. Pero es una de las características. Un Paratika Buda solamente está en el drama hasta que vuelve a pasar el despertar. Luego continúas con cada uno de esos pasos. De nuevo. El paso 16 es Buda. La palabra Buda significa despierto. Y lo llamamos despierto porque ahora esa persona ha despertado 50% más uno de los potenciales de su mente. no de sus emociones, no de su plano vital, no de su cuerpo. Un Buda ha despertado 50% más un potencial de su mente. Por eso lo llamamos el despierto. Porque ahora está despierto. Pero todavía queda, por así decirlo, 49% de la mente más el cuerpo. Una vez que una persona, un alma llega al punto 16, esa persona es muy probable que en esa vida ascienda. En esa vida en la que llegó al paso 16 es muy probable que ascienda. Tiene 98% de posibilidades de ascender en esa vida. Porque ya tiene 50% despierto, 50 más uno. Así que del 16 al 22 de alguna manera ya empieza a convertirse un poco en tu elección. Es cuando ya puedes leer metafóricamente hablando ya te ganaste tu cupón de salida, ya te ganaste tu cupón de ascensión y ahora de alguna manera puedes decidir permanecer en un estado de Buda o continuar en los pasos que le continúan. En cualquier paso previo de la evolución puedes decidir permanecer ahí. Simplemente vas a seguir reencarnando y decides permanecer ahí en esta vida pero en la siguiente vida vas a continuar evolucionando porque el alma está buscando esa ascensión. Pero en el nivel 16 ya sabes que esa ascensión es más que probable en esta vida y ahí es donde puedes llegar a decidir si quieres continuar o no. Generalmente lo que sucede es que de forma natural continúas pero hay quien llega al 16 y aquí me planto. Buda no se plantó en el 16 Buda pasaba la mayor parte en el 16 pero él continuó no llegó al 22 como tal porque no quiso porque no era lo más apropiado para su entorno a sus discípulos y todo. Pero Buda generalmente se movía del 16 al 21 es donde se movía porque una vez que estás ahí te mueves donde te da la gana. Corrijo. Una vez que conquistas un Bumi puedes moverte de ese Bumi hacia los anteriores no hacia el siguiente. Una persona en el Bumi 16 sabe cómo modularse del paso 1 al 16 pero no al 17 porque todavía no está ahí. Así que una persona que ha llegado hasta el 21 sabe cómo modularse hasta el 21 así es más o menos cómo funciona. Así que Buda se movía en esos mundos en el mundo del Tatagata del Mahasala del Honrado por el Mundo que son 19 20 21. A partir del 16 como les digo tienes la posibilidad de ascensión pero después del 16 sigue habiendo cosas interesantes que puedes ir descubriendo. El 17 recuerda cómo se llama el 17 El 17 es el entrenador de gente Ok una vez que despiertas ese 50% más uno de los potenciales el 17 es el entrenador de gente donde ya nunca nunca tratas de enseñar a nadie hasta el 16 cuando tratas de guiar a personas o ayudar a la gente tienes la intención de ayudarlas o de guiarles en el 17 ya no guías a nadie ya no tratas de enseñar a nadie lo que sucede es que cada una de tus acciones son una enseñanza por sí misma todo lo que hace ya no hay una diferencia entre cuando enseñas y cuando no cuando entrenas y cuando no todo se convierte en un entrenador ¿vale? en el budismo el 17 lo llaman el entrenador de hombres nosotros especialmente quisimos corregir y en lugar de llamarlo entrenador de hombres porque parece que deja fuera a las mujeres lo hemos cambiado y lo llamamos el entrenador de gente porque es indistinto para el hombre o para la mujer ambos llegan a nadie el 18 es el honrado por el mundo ¿cierto? ¿no? perdón el 18 es el cuidador donde lo que hace es entender como Dios cuida no les puedo dar más explicaciones hasta que no lleguen ahí pero el 18 es ahora sabes como Dios cuida ahora sabes como Dios ama ahora sabes lo que es dar amor en lugar de recibir antes de eso tienes una idea pero el cuidador el hare murare es verdaderamente ahora Dios cuida y eso es lo que hace cuidar pero como Dios cuida no como cuida un ser humano el 19 es el honrado por el mundo el honrado por el mundo es que hay tantos potenciales de conciencia y de divinidad despiertos en ti que la naturaleza te ve y ve a Dios y no encuentra distinción entre tú y Dios ¿ok? por eso lo llamamos el honrado por el mundo porque una persona que llega al honrado por el mundo la naturaleza el entorno no solamente los seres humanos sino los animales todo lo ven y lo que ven es a Dios así que de forma natural sale ese deseo de honrarlo no de superioridad ¿ok? algunos lo confunden con superioridad y con adoración pero lo que sucede es que la naturaleza ve a ese ser humano y saben que es Dios es por ejemplo Jesús Jesús llegó más allá de eso pero llegó un momento en que la gente veía a Jesús y sabían que rezarle a Jesús les ayudaba tremendamente lo mismo con Buda con Krishna porque rezar a Jesús y rezar a Dios viene siendo lo mismo ¿vale? así que cuando una persona llega al honrado por el mundo lo que sucede es que la gente empieza a rezarle una persona que está en el honrado por el mundo no pide que le recen o que lo adoren porque no lo necesita aún así la gente le reza y la adora aunque no lo necesita lo hacen porque ven los beneficios y ven lo que les ayuda pero un honrado por el mundo siempre enseña si me reza no es en una actitud de adoración sino en una actitud de recibir mi conciencia y mi energía para que te ayude pero nadie es mejor que nadie nadie es superior que nadie un honrado por el mundo no es superior que nadie ¿ok? generalmente en ese momento el entorno sus estudiantes sus discípulos suelen sentir el deseo de poner la foto de su maestro en el altar porque ahora es una divinidad para ellos ¿vale? pero entiendan que no en un sentido de superioridad todos somos iguales nadie es mejor que nadie y cada uno de ustedes un día van a ser ese honrado por el mundo un día cada uno de ustedes van a salir a la calle y la gente de forma natural va a sentir que eres Dios caminando y van a querer rezarte y van a querer estar contigo porque lo van a sentir cada uno de ustedes y lo que les digo es recuerden cuando eso te suceda que esa persona que ahora está así un día él va a ser el honrado por el mundo o ella así que guíalo ayúdalo para que un día él pueda hacerlo y para que no se quede estancado en adorarte a ti porque si tú necesitas que te adoren no eres el honrado por el mundo esa es la paradoja quieres que el mundo te adore no eres el honrado por el mundo eres un farsante no lo busques no lo reprimas sucederá cuando suceda eso nos lleva al 19 ese no sí el 19 ¿no? 20 perdón ese era el 19 nos lleva al 20 que es tatagata tatagata todos estos son las explicaciones que les estoy dando son explicaciones mentales pero ¿cómo le explicas a alguien que es una fresa si nunca la he probado? le puedes decir es roja es jugosa es dulce es pero la persona no tiene ni idea de lo que le estás hablando hasta que pruebe la fresa así que les estoy tratando de dar ideas para cuando lleguen ahí puedan tener una idea de qué es lo que se experimenta pero hasta que no lleguen no van a tener ni la menor idea tatagata es simplicidad el tatagata quiere decir el así venido el así venido pero esa simplicidad es mucho más profunda que lo que la mente puede decir cuando les enseño esta simplicidad les digo aceptar las cosas tal y como son abrazar la vida tal y como son pero eso no es tatagata eso es un tatagata bebé no es tatagata tatagata va más allá de eso tatagata es la simplicidad cuando no hay simplicidad tatagata es hay tanta simplicidad que no hay simplicidad y no haber simplicidad no significa que haya complejidad pero el tatagata no experimenta simplicidad esa es la palabra como les digo no tengo forma de explicárselo mejor que eso ese es el 20 el 21 es mahasatva mahasatva significa el gran ser donde mientras no estás ahí el gran ser dice hey yo soy el gran ser porque no estás ahí no sabes lo que es ese gran ser ese mahasatva como lo digo es la encarnación de mágima para los que conocen lo que es mágima por así decirlo el gran ser no hay forma de que seas un mahasatva y experimentes el gran ser si en ese gran ser estás tú pero tampoco hay forma de experimentar lo que es el gran ser el mahasatva si no estás tú pero ese gran ser no es acerca de ti tampoco te excluye eso es el mahasatva ¿bien? avatar 22 y con esto acabo avatar es cuando despiertas 50% más uno de los potenciales en tu cuerpo físico avatar significa encarnación divina por tanto encarnación divina significa que Dios está encarnado en tu cuerpo para ello requiere que el 50% más uno de los potenciales de tu cuerpo físico estén despiertos entonces eres un avatar cuando eres un avatar ahora en el momento de tu ascensión si quieres puedes llevarte tu cuerpo ascender con tu cuerpo como hizo Jesús un Buda asciende pero su cuerpo se queda aquí porque su cuerpo no despertó más del 50% despertó en un nivel determinado pero no despertó más del 50% un avatar ahora su cuerpo despertó más del 50% y por tanto puede elegir llevárselo o dejarlo aquí ¿vale? estos son muy resumidos los 22 pasos de la evolución les he explicado profundamente los primeros y resumidos los últimos y me he saltado los del medio ¿por qué? los primeros porque estos de la mayoría de la gente se mueven los últimos porque les causan curiosidad y lo utilizo para inspirarme para que sepan a dónde vas a llegar ¿vale? esa es la evolución del alma ¿qué hay después de la ascensión? una vez que asciende puedes hacer lo que quieras hay almas que ascienden y deciden volver a reencarnarse hay almas que ascienden y deciden volver a reencarnarse para ayudar a los demás hay almas que ascienden y se quedan ascendidas y como se les ha ascendido ayudan a las formas vivientes no solo a los seres humanos Jesús no solamente ayuda a los seres humanos ayuda a los seres sintientes a las formas de vida ayuda a todo así que una vez que asciendes haces lo que quieras una vez que asciendes tienes varias posibilidades ascender y crear tu propio mundo o ascender en el mundo de alguien por ejemplo Jesús tiene su propio mundo hecho de sí mismo de que está hecho el mundo de Jesús de sus potenciales de los potenciales de Jesús por tanto están hechos de amor de cuidar y de perdón entonces una persona que llega a ese paso 16 de Budeidad a través de rezarle a Jesús y contemplando a Jesús y rezándole a Jesús puede ascender en el mundo de Jesús y se convierte en un ser ascendido en el mundo de Jesús volviendo al ejemplo de la célula es como si te convirtieses en una célula en el cuerpo de Jesús sigues estando ascendido pero sigues formando parte de un algo que es Jesús los Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare los que se autorealizan a través de rezarle a Krishna ascienden en el mundo de Krishna y se pasan la eternidad con Krishna celebrando y no acción así con cada uno de los maestros ascendidos puedes ascender a cualquiera de sus mundos pero también hay otra posibilidad que es tú crear tu propio mundo puedes ascender al mundo de Krishna o puedes crear tu mundo como Krishna creó su mundo Krishna no ascendió al mundo de nadie Krishna creó su propio mundo al cual otros seres ascienden así que de tú en tu ascensión puedes crear tu propio mundo de qué va a estar hecho tu mundo de tus potenciales y cuando tú creas tu mundo algunos otros seres pueden decidir ascender a tu mundo así que tienen carta libre para hacerlo como quieras una vez que creas tu mundo puedes hacer lo que quieras quieres encarnar quieres encarnarte en un sistema solar o en un planeta en una estrella lo puedes hacer quieres crear vida en un planeta nuevo puedes crear vida en un planeta nuevo y tú te conviertes en ese Dios que es rezado por esa forma de vida porque tú has creado esa forma de vida así que tú te conviertes en ese Dios que ellos rezan en ese Brahma una vez que asciendes sigues siendo una célula de Dios y esta es una de las cosas importantes en la ascensión eres Dios en la forma de una célula no eres ese Brahma único todavía eres una célula de ese Brahma así que como seres ascendidos puedes si lo deseas continuar avanzando y evolucionando sí Jesús hace su integración emocional aunque no es un ser humano Buda medita Melquisedec integra y existe evolución como seres ascendidos el objetivo de algunos de estos seres ascendidos es convertirse en ese único Dios origen de todo y lo pueden lograr pero no tiene sentido que hablemos de los pasos de evolución de los seres ascendidos de eso hablaremos cuando estemos todos ascendidos ¿vale? pero si es importante que sepan que como seres ascendidos puedes seguir evolucionando puedes no mi elección es que sí es mi decisión quiero seguir evolucionando cuando esté ascendido porque tengo curiosidad pero pueden decidir no hacer